La Comunidad Campesina de San Juan de Cañariz La Comunidad Campesina de San Juan de Cañariz El señor Barrios está acompañando a todos los caceríos, a los sectores Al profesor José Gaspar que está yendo como candidato a la alcaldía de Cañariz Imagínense, el ex presidente de la Comunidad y es antiminero El profesor Gaspar de igual manera Arturo Hurtado Julca precisó que este interés de oficializar su retiro a través de este escrito Quizás sea por su confianza en salir airosos en la demanda presentada contra el Estado peruano Presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comunidad Campesina de San Juan Sin embargo, no descarta que su interés de evitar que el desarrollo de actividades mineras se lleven a cabo Puede propiciar un nuevo conflicto, pero que sin duda los está llevando a sumirse en la pobreza ¿Podría pasar? ¿El conflicto en la zona podría grabarse un par? Sabemos que todavía están articulando allí para evitar que la actividad minera continúe Bueno, podría ser, podría ser Pero yo creo que lo más importante en Cañariz No necesita tal vez de un conflicto, un enfrentamiento Porque Cañariz vemos que parece mentira Cada día hay más pobreza Pese a esta situación, Fernando Trigoso los instó a deponer esta actitud Y los invitó a participar en la próxima reunión que se efectuará el 8 de noviembre Nosotros los convocamos a ellos Ellos están acreditados y los invitamos a que sigan participando Porque lo que queremos, a que estamos tocando como ustedes son testigos Los proyectos que van a realizar a sus comunidades Y como parte de ellos creo que deben seguir participando A pesar que nosotros estamos cursando las invitaciones Para que sigan participando estos eventos ¿Esa renuencia a qué los llevará? Bueno, ellos se comprometieron a seguir participando en la mesa A pesar de que ellos presentaron alguna demanda Ante la Comisión Intermecana de Derechos Humanos Que tienen todo el derecho de hacerlo Desconozco cómo van los avances ahí Pero ellos se comprometieron a seguir participando en la mesa Lo estamos esperando Y siempre estarán nosotros con los brazos abiertos para recibirlos Y recibir sus opiniones, sus críticas Para seguir avanzando